¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido gente de Tiempo Extremo! ¡Hola, hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Qué tal fin de semana? Muy espectacular chicos, espectacular. ¿Cómo lo pasaste? Tranquilazo, pero súper contenta porque el programa pasado ha sido todo un éxito. Sí, de verdad, muchas gracias a todos los que nos siguen con Tiempo Extremo. Gracias por el apoyo, el primer programa ha sido espectacular. Pero antes de eso, su respectiva vuelta. Eso es infaltable, infaltable. No llego, no llego, mira. Bueno, chicos, te cuento que tenemos un programón hoy día. Tenemos un programa, tenemos BMX, tenemos skate, tenemos drifting, tenemos un pequeño tour. Turismo, turismo por Chepe, en el norte de nuestro país. Un beso para toda la gente del norte, de todo el Perú. Bueno, les cuento que también tenemos La Chica Extrema. Para todos aquellos seguidores de Tiempo Extremo, no se olviden. También tenemos el hashtag de hoy, es Deportes Extremos. Y también el Twitter, arroba Tiempo Extremo TV. Escríbenos tus sugerencias y cualquier cosa que quieras que tratemos en el programa. Así es, por ejemplo, si te gusta tal deporte, escribe me gusta tal deporte con el hashtag y por qué te gusta este deporte. También quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo enorme a Mario Vallejo. Mario Vallejo, pieza importante en este programa. Muchas gracias por el apoyo, siempre adelante. ¿No es lo que es el BMX? No, es un deporte súper espectacular, la adrenalina a mil. Es alucinante. Sí, me gusta, me gusta. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la seguridad. Utilizar cascos, guantes, rodilleras. Todo lo que te tengan que cuidar, ¿no? Para evitar accidentes, así es. Y nosotros, Tiempo Extremo, estuvo presente la Alameda Chabuca Granda para poder ver todo este tema con respecto a la maniobra que hacen los bikers. Los saltos alucinantes. Es alucinante. Exacto, es una cosa de locos. ¿Vamos con la nota? Bueno, no se diga más. Vamos con la nota. Vamos con la nota. Tiempo Extremo 2016. Pero vamos, vamos, vamos con la nota. Vamos con la nota. Hola, amigos de Tiempo Extremo. Hoy estamos en el CoVMX Day, una boya maldita. Espero que les guste este especial. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Hola, amigos de Tiempo Extremo. Esto es el Go BMX Day, es el día mundial del BMX Y lo estamos celebrando aquí en Lima, en la Alameda Chabuca Granda El BMX ha crecido un montón en todas las ramas En BMX estilo libre, en racing, que son las carreras de bicicross Pero bastante porque se ha hecho bastante infraestructura pública, ¿no? Bastantes skate parks y además han hecho circuitos de bicicross bien chéveres Y además es un deporte súper divertido Es como que al que no le gusta el skate, le gusta la BMX Es un deporte callejero también Entonces definitivamente son como que los deportes de moda actualmente urbanos Hola amigos de Tiempo Extremo, soy Carlos Felipe, representante de Monark Pues nosotros estamos apoyando el BMX Monark es una marca emblemática del Perú desde 1950 El BMX es un deporte muy bonito, espectacular diría yo Es un deporte que atrae bastante público Porque es un espectáculo, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí Realmente es un espectáculo alucinante Quiero agradecer a Tiempo Extremo por estar siempre en todos los eventos apoyando el deporte ¡Gracias! Buen agradecimiento especial a Tiempo Extremo por cubrir siempre en nuestras actividades deportivas ¡Allá vamos! El día de hoy estamos acá celebrando el GO BMX Day Y bueno, este es un evento que se realiza todos los años mundialmente Es un evento donde nos juntamos todos Actualmente también se está celebrando en Arequipa, en Trujillo, en Tarapota, en diferentes provincias, ¿no? Yo acá ya tengo casi 15 años montando la BMX Monté a los 17 años por una bicicleta que nadie nunca me apoyaron pero ahí dándole full, como yo le digo nunca es posible nada Todo se puede en la vida Mediante uno mismo se lo propone, ¿no? Esa es la idea En Concejo le diría a toda esa gente que comienza, que sigan montando, que no se dejen llevar por la mala gente que dice que no, que esto no es nada, que esto es mala junta No, nada que ver Más bien es una motivación, un deporte sano, bueno, que cambia a la gente Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos aquí en esta vida, entonces todo bien Hola gente, yo soy Manuel Puma y acá les vengo a presentar el Gobi Mix Day Y bueno, acá estamos en Chabuca Grande y acá promover el BMX a nivel nacional El único consejo es que van a tener una vida saludable gracias al deporte porque imagínate sudar, es botar toxinas, dedicarse a eso, a estar más flexible siempre Y eso te va a beneficiar en el futuro para toda la salud que puedas tener Un saludo para mi gentita de tiempo extremo que siempre es infaltable en estos eventos deportivos Muchas gracias Y que tal te pareció la nota? Espectacular, y que tal el salto de verdad? Que bestia Yo una vez, una vez intenté, para ser sincero, intenté con la bicicleta hacer ese tipo de cosas Te sacaste No, no me saqué, me sacaron la bicicleta y me dijeron no, me la vas a malograr, me dijeron no, dame la bicicleta De verdad que complicado, que capos estos Totalmente, aparte yo quiero también mandar un saludo, agradecer a Peter Jenningsen por el apoyo, es un referente muy conocido en estos deportes urbanos Muchas gracias Peter por ese gran apoyo Y nosotros que siempre estamos apoyando el deporte extremo urbano Así que siempre tiempo extremo con usted Vamos a comerciales No te muevas, comerciales Este es tiempo extremo